¡Chale! ¡Hala, que me ha salido bien! Toma. Toma, con el deseo, con el deseo. Con el deseo, con el deseo. Los años que sé, joder. Toma, toma. Hala, lo que tienes que hacer es que con la caneta también. Cuidao, cuidao, cuidao. Como que llevo mucho pelo. Por eso a mi madre, no le falta pelotos. Y la novia también, coño. Toma. Hala, diga. Mi mente hace hoy. ¡No! En tu casa se me ha contado.